¡Hola chicos! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Vamos a empezar con nuestra clase hoy, así que si ya se juntas a la transmisión, por favor, escríbanse tu nombre y voy a tomar tu asistencia, ¿verdad? Así que chicos, si alguno ya se unió, bienvenidos, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Por favor, escriban su nombre y la palabra I'm here y yo voy a tomarles la asistencia, ¿verdad? Entonces, bienvenidos a los que ya tengo acá. ¡Hola Sebas! ¿Cómo estás? Andrea, Kevin. Bienvenidos chicos, es un gran placer estar aquí. As you can see, we are going to work today in our student book, so you will need it near to you, ¿verdad? Vamos entonces a dar inicio. Ustedes van a necesitar su libro el día de hoy, como pueden ver, lo vamos a trabajar para que ustedes puedan trabajarlo, ¿ok? Entonces, por favor, take your student book with you, ¿verdad? Recuerden que es el libro con discos, ¿verdad? Para que ustedes puedan tomarlo en cuenta. Para quienes tienen sus dos libros, ¿verdad? Es el libro con discos. I want to say congratulations to all of you. Quiero felicitarlos porque, si se dan cuenta, we are getting already finished our student book. Si se dan cuenta, estamos casi por terminar nuestro libro y eso me alegra mucho, ¿verdad? Puedo ver que se aplicaron y que pudieron trabajarlo, ¿verdad? Entonces, de veras, thank you so much, guys, because you are making a big effort about the things. Let's going to start. Ahora sí, entonces, vamos a dar inicio y vamos a trasladarnos a la página número 70 de nuestro libro, ¿verdad? Muy bien, ya tengo a Katherine acá. Hi, Katherine, how are you? Y de igual manera, a Daniela. Ok, we are going to start. We have just two phrases in this part. Tenemos entonces solo dos frases en esta parte. And the number one says, on July 10th, la primera dice, en 10 de julio, and the next one said, when do you go back to school? cuando regresas a la escuela, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar. Recuerden que estas dos las vamos a utilizar en la parte de conversación, ¿verdad? En la parte de nuestra historia, en la siguiente, o en el siguiente ejercicio. Who else is at the class? Ya tengo también a Allison, que es Jova, ¿verdad? Hi, Jova. David is here too. Alex. Hi, Alex, how are you? Fernanda también. Muy bien. Ahora sí, entonces, I already have taken your assistance. Ya he tomado la asistencia y vamos entonces a trabajar. Recuerden, entonces, on July 10th is the number one and when you go back to school es la número dos. Try to listen, pay attention, and then if you can, repeat after the conversation, okay? Okay? When does school end for summer? On July 10th. When do you go back to school? On September 2nd. Okay. We have just two phrases. Tenemos entonces solamente dos frases. And the first one says on July 10th. Sorry. Uno y dos quedaría. Dice, muy bien, Andrea. That's correct. Number one, on July 10th. La número uno, el 10 de julio. Y la número dos, when you go back to school. Cuando vuelven a la escuela on September 2nd. Right? Don't forget that when we write dates. No se les olvide, entonces, que cuando nosotros escribimos fechas, los meses van siempre en letra mayúscula, con letra inicial mayúscula, perdón. Y a los números vamos a agregarle el término del número ordinal, ¿verdad? First, second, third, fourth, y así hasta llegar al número 30. y uno, que es lo que traen los meses, ¿verdad? Do you have questions or something that you don't understand about this conversation? No sé, ¿alguna pregunta o duda? ¿Alguna palabra que no entiendan de esta parte de la conversación? Ok, I'm going to try to read your messages. Entonces, vaya leyendo sus comentarios y sus preguntas. Dice, no, no, miss, no questions. Ok, that's good. No questions, you are understanding. No, all right. Ok, let's go into advance and now here we are going to make a review of our vocabulary. Vamos entonces a hacer un repaso acá de nuestro vocabulario. Fernanda dice back, back is regresar, ¿verdad? entonces para que lo tengas en cuenta. He is asking when you are going to get back to school. Cuando van a regresar a la escuela, ¿verdad? So, let's go into start with our vocabulary about months. Vamos entonces a empezar con nuestro vocabulario acerca de los meses. As you can see, we have here one to twelve. Tenemos aquí los meses del uno al doce. I'm going to read it and then you are going to try, we are going to listen, sorry, ustedes van a tratar de escuchar, van a escuchar y por favor, I know that I can see you, yo sé que no puedo verlas but please try to repeat at home, ¿ok? Traten entonces de ir repitiendo ustedes en casa, ¿verdad? Let's going to start. January February March April May June July August September October November December 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 Okay, let's going to I'm going to make you a question. Tell me what month is your birthday and which month or which month is your birthday and okay, I'm going to read your answers, right? Danny said April Fernanda said April Kevin said April Okay, we have three people on April Sebastián Sebastián said September Okay, Andrea said March That's correct, okay, let's go into read My birthday is on December That's correct, Giovanna, muy bien, gracias por escribir una oración completa, right? Mi cumpleaños dice es en diciembre My birthday is on December Recuerden entonces que cuando hablamos también acerca de los meses you have to add on before the month Okay, ustedes deben escribir on antes de el mes Okay, David say on July That's correct Okay, congratulations we have March, April, September and July birthdays Tenemos cumpleaños entonces en marzo abril septiembre y julio That's correct Okay, I'm going to try to read again the names of the months and you have to try to repeat at home right Voy entonces a leer nuevamente los nombres de los meses y ustedes van a tratar de ir repitiendo desde casa right January February March April May June July August September October November November Anuari, enero, februari, febrero, march, marzo, april, abril, may, mayo, june, julio, july, julio, august, agosto, septiembre, septiembre, octubre, octubre, novembre, noviembre, and december, diciembre. Ok, remember that you can access to these vocabularies and you can listen if you go to the platform or if you use your CDs, right? Recuérdense entonces que ustedes pueden acceder al vocabulario desde la plataforma ingresando a www.smartclass.net, right? Y si no, pueden también escucharlos desde su libro con discos. Recuerden que ustedes tienen el libro que tiene discos, ¿verdad? Entonces en la parte final ahí también les aparece. I want to make you a reminder. Quiero entonces hacerles un recordatorio también. No olviden que estamos trabajando en plataforma la lección número 17. Si alguno de ustedes va atrasado, I'm going to give you this weekend, les voy a dar este fin de semana, para que puedan ponerse al día en plataforma, ¿ok? Estuve revisando y sí, muchos estamos atrasados. Los usuarios y las contraseñas se compartieron por medio de ClassDoio, ¿right? Para que ustedes puedan acceder a los usuarios y a las contraseñas. ¿Cómo lo hacemos? Ingresamos a www.smartclass.net, utilizan el ID que yo les envié y la contraseña que se les asignó y entonces ya pueden ustedes trabajar, ¿ok? No sé, ¿tienen alguna pregunta o duda con respecto a esto? Si no hay preguntas o dudas con respecto a la plataforma, vamos entonces a trabajar con nuestro siguiente vocabulario. I'm going to show you the picture and you're going to write to me in the chat the vocabulary word, ¿right? Yo voy entonces a mostrarles la imagen y ustedes van a escribir dentro del chat la palabra de vocabulario que le corresponde. No, I'm going to say it in Spanish and you have to write it in English, ¿right? Yo solo les voy a decir en español, pero ustedes tienen que escribirla en inglés y luego vamos a corroborar si la escribieron de manera correcta. Number one, broncearse. Number one, broncearse. How do you say it in English? Sorry. How do you say broncearse in English? Okay. Fernanda said, get a suntan. That's correct. I'm going to give it play. Get a... Get a suntan. Get a suntan. That's correct. Get a suntan. I'm going to show you how do you have to write it. Voy entonces a mostrarle cómo deben escribirla. Get a suntan. And how do you have to pronounce it? Number two, what is this? Or what was he doing? ¿Qué estaba haciendo él? Or what will you? ¿Qué va a hacer él the next summer? What will he do the next summer? ¿Qué está haciendo él ya acá? Okay. Remember that you have your student book there. Recuerden que ustedes tienen ahí cerca su libro, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ir viendo. It said, learn to water sky. Okay. Learn to water ski. No sky, right? Ski. Learn to water ski. Y aprender a hacer esqui sobre agua. O a esquiar sobre agua, right? Learn to water ski. Learn to water ski. Okay. That's going to continue. I'm going to show you the next one. And you have to write on the chat what will he or she do. Okay. What will do... What will he do the next summer? ¿Qué va a hacer él el siguiente verano? Learn to water ski, dice. Okay. Esa es de la anterior. And it's water ski. Just with I. Okay. Solo con I, no con G. Dice. Go surfing. Surfear. That's correct. Go surfing. He will go surfing. Okay. That's correct, guys. Go surfing. Go surfing. Let's go with the next one. Vamos entonces con la siguiente. Dice. What is this? Or what will they do? What will they do? ¿Qué harán ellos? Next summer. What will they do next summer? ¿Qué van a hacer ellos el siguiente verano? Remember, they will, ellos, I'm going to show you, build a sandcastle. That's correct. Build a sandcastle. Muy bien. Correcto. Build a sandcastle. Build a sandcastle. Construir un castillo de arena. They will build a sandcastle. Okay. What will she do next summer? What will she do next summer? ¿Qué hará ella el siguiente verano? What will she do next summer? And we have here the answer. And it's, she will collect seashells. She will collect seashells. And you can listen to it. Collect seashells. Collect seashells. Coleccionar conchas marinas. Right? She will collect seashells. Okay. What will they do next summer? What will they do next summer? ¿Qué van a hacer ellos el siguiente verano? Okay. This is... Stay at a hotel. They will stay at a hotel. Ellos van a quedarse en un hotel. Stay at a hotel. Stay at a hotel. Okay. As you can see, they pronounce it quickly. Right? Como pueden ver, ellos lo pronuncian, ¿verdad? O lo mencionan un poco más rápido. I'm going to give it, play a game. Stay at a hotel. Stay at a hotel. It sounds... Oh, sorry. It sounds a little bit weird, right? Suena un poquito extraño. Okay. What will she do next summer? ¿Qué va a hacer ella el siguiente verano? She will sail a boat. Sail a boat. Sail a boat. Ella, entonces, navegará un barco o un bote, ¿verdad? En este caso. And what will they do next summer? ¿Qué van a hacer ellos el siguiente verano? They will play beach volleyball. Ellos van a jugar voleibol. Play beach volleyball. Volleyball de playa. Oh, sorry. I have... Okay. And we already have finished our vocabulary. Okay. Number one, they will play beach volleyball. Get a santa. Stay at a hotel. Or stay at a hotel. Will doesn't cancel. Collect seashells. Number five, let's collect the seashells. Number six, do water and ski. Number seven, sail a boat. And number eight, he will go surfing, ¿verdad? And we have here. What will she do next summer? She will sail a boat. What will they do next summer? They will sail a boat. Es el mismo ejemplo, ¿verdad? Entonces, recuérdense que aquí estamos hablando en future tense, ¿verdad? En tiempo futuro. Okay. Let's go to continue. Vamos, entonces, a continuar. And we are going to make this exercise. Vamos, entonces, a hacer este ejercicio. Recuerden, por favor, que ustedes tienen que trabajar en su libro. Y cuando lo finalicen, deben tomarle fotografías y enviarlas junto con su tarea el día lunes, ¿verdad? Todo junto, por favor, en un solo correo, su folleto y las fotografías de su libro. Okay. Ask and answer. Remember, what will he do next summer? Number one. What will he do next summer? He will collect seashells, ¿verdad? We have here the questions and we have also the answers. What will he do next summer? ¿Qué hará él el siguiente verano? He will collect seashells. Él recogerá o coleccionará conchas marinas, ¿verdad? Number two. Recuérdense que entonces vamos aquí escribiendo en la parte de abajo los ejercicios o las palabras que ustedes ven, que pueden ustedes escuchar, perdón, de las oraciones que se están diciendo arriba. Entonces, por ejemplo, he will... ¿Qué hace falta en la oración número uno? Collect, ¿verdad? He will collect seashells. Number two. What will she do next summer? ¿Qué hará ella el siguiente verano? What will she do next summer? She will learn to water ski. She will learn to water ski. Number three. What will they do next summer? What will they do next summer? ¿Qué harán ellos el siguiente verano? They will stay at a hotel. Ellos se quedarán en el hotel. Okay. Number three. Stay. That's correct, Andrea. Let's go with the number four. What will he do next summer? ¿Qué hará él el siguiente verano? What will he do next summer? ¿Qué hará él el siguiente verano? He will get a suntan. He will get a suntan. Él se hará un bronceado. O se dará un bronceado. Pero obviamente este es con el sol, ¿verdad? Number five. What will she do next summer? ¿Qué hará ella el siguiente verano? What will she do next summer? Remember, she will build a sandcastle. She will build a sandcastle. Please try to listen and try to repeat at your home, right? Vayan escuchándome y vayan tratando de repetir desde casa, ¿verdad? Así cuando ustedes escuchen y cuando los escuche el día viernes, ustedes ya han mejorado su pronunciación. ¿Qué harán ellos el siguiente verano? They will play beach volleyball. They will play beach volleyball. They will play beach volleyball. Okay, number seven. What will they do next summer? What will they do next summer? ¿Qué harán ellos el siguiente verano? They will go surfing. They will go surfing. That's correct, Andrea. Go. Thank you so much. And the last one, number eight. What will she do next summer? ¿Qué hará ella el siguiente verano? What will she do next summer? She will sail a boat. That's correct. She will sail a boat. Okay, I finished. Say, Dani. Okay, that's correct. Who else has finished? ¿Quién más ya ha terminado? I'm going to show you now the answer. If you already finished. Si ya terminaron, entonces voy a mostrarles las respuestas. Y recuerden escribir siempre en la parte de abajo de su libro cuántas buenas obtuvieron y cuántas malas. Remember, please try to be honest. Recuerden, traten de ser honestos. Vamos, Jova dice, collect, learn, stay, will, play, go, and sail. Let's go check. Vamos entonces a revisar. Collect, learn, stay, get, wield, play, go, and sail. That's correct, Jova. Muy bien, entonces Jova tiene las respuestas correctas. De igual manera Andrea, quien iba compartiéndolas de una vez con nosotros, ¿verdad? Entonces, check the answers, please, and let's going to continue with the next exercise. Okay. Creo que no me va a dar tiempo para que lo realicemos porque ya está por terminar la clase. But I'm going to explain it, ¿ok? No nos va a dar tiempo para que los hagamos aquí, pero sí se los voy a explicar. And this exercise, en esta parte del ejercicio, you have to trace with a line. Tienen que trazar con una línea, ¿verdad? Desde el ejercicio número uno, o sea, desde el punto número uno, hacia el lugar a donde se van a dirigir. Y mientras ustedes van con su dedito, con su lápiz, con su crayón, siguiendo el camino hacia donde van a ir, deben hacer la pregunta. Where will she go next summer? Where will she go next summer? She will go to a volcano. She will go to a volcano. She will go to a volcano. Entonces, ustedes van a ir trazando cada línea y van a ir repitiéndolo, ¿ok? Number two. Where will she go next summer? ¿A dónde va a ir él? El siguiente verano. Where will she go next summer? And the answer is, he will go to a mountain. Right? He will go to a mountain. Ok, to have evidence that you practiced your pronunciation, para tener evidencia de que practicaron su pronunciación, you have to make a video. Tienen que grabar un video, ¿verdad? You know that I like that you record videos. Ustedes saben que a mí me encanta que ustedes trabajen pronunciación y que graben videos. Entonces, van a grabar un video leyendo las oraciones, haciendo la pregunta y la respuesta de este ejercicio. You have to have eight sentences, ¿verdad? Tienen entonces que tener las ocho oraciones. I'm going to repeat. Number one. Where will she go next summer? She will go to a volcano. Number two. Where will he go next summer? He will go to a mountain. Number three. Where will he, where they will go next summer? They will go to a castle. Right? Y entonces, lo mismo con los ocho ejercicios. I'm going to share my phone number on Class Doyle. Or even you have it on the brochure. ¿Ok? Lo voy a compartir por medio de Class Doyle. Y si no, ya saben que están dentro de los folletos el número de teléfono para que ustedes puedan enviar solamente los videos. ¿Ok? Es igual para el día lunes junto con toda su tarea. ¿Ok? Para que ustedes lo tomen en cuenta. ¿Entendido? Entonces, por favor, para que ustedes puedan practicar esta parte. Repito, van a ir trazando con su lápiz o con su lapicero, con su crayón, las oraciones y ustedes van a ir diciéndole la pregunta y la respuesta. ¿Verdad? She will go to a volcano. ¿Where will he go next summer? He will go to a mountain. Number three. ¿Where will they go next summer? They will go to a castle. Number four. ¿Where will... Oh, sorry. Where... She will go. Where will she go next summer? She will go to a castle. And where will they go? They will go to an island. Right? Entonces, vamos, por favor. Para que ustedes lo tomen en cuenta, lo mismo con los ocho ejercicios. Dice, Miss, can be an audio? No. It has to be a video. I want to watch you. ¿Ok? No puede ser solo un audio. It has to be a video. Tiene que ser un video, por favor. Para que yo pueda verlos y ver que realmente están pronunciando. ¿Ok? It has to be a video. Ok. That will be everything for today and the next part. En la siguiente parte, entonces, tengo acá el siguiente ejercicio. Ustedes tienen que leer las preguntas. Perdón. Bueno, leer las oraciones y combinar las oraciones con las imágenes que tienen en la parte de abajo. ¿Verdad? Entonces, ya tenemos la número uno resuelta. Número uno dice que es la letra E. Or in English, the letter E. So, where, what says the letter E? Play music. ¿Verdad? Entonces, nombre E, number one, letter E, play music. And the same with the rest of the sentences. Y lo mismo con las oraciones. ¿Ok? It says, ah, Giovanna dice, me recibió mi video de la canción. No. De hecho, Giovanna, tampoco tengo sus folletos. I don't know what's happening. Entonces, thank you so much. That will be everything for today. Gracias, entonces. I think that this will, eh, todo por la clase del día de hoy. Recuerden, por favor, trabajar en plataforma la lección 17. ¿Verdad? Y si alguno de ustedes no se ha puesto al día, les voy a dar solo este fin de semana para que puedan hacerlo. ¿Verdad? Desde la lección 11 hasta la lección 17. Thank you so much, guys. God bless you. Have a nice day. See you on a Friday. And take care and wash your hands. Bye, guys. Bye, guys. Bye, guys. Bye, guys. Gracias por ver el video.